Y si tu perfil no es tan fuerte, no lo hagas en estos momentos, espera que se baje un poco la marea, que se controle un poco la migración, porque ahora el gobierno está poniendo solo límites, 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 entonces digamos que en eso es lo que está enfocado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y yo sé que el título está un poco fuerte, pero déjeme, yo les cuento aquí un poquito las razones y los motivos por los cuales no podría ser un buen momento para venir a estudiar a Australia por este tipo de restricciones que está poniendo el gobierno, por cómo está la situación acá dentro de Australia, pero entonces se las quiero desglosar aquí en este video. Entonces síganme el hilo, póngase cómodo y ya les explico más o menos mis puntos de vista. Lo primero que yo les quiero comentar es cómo está el costo de vida en estos momentos en Australia, específicamente en dos ciudades principales como Sydney y Melbourne. El costo de vida en estas dos ciudades ha estado por las nubes últimamente, que incluso para los mismos locales es un poco complejo, digamos, llegar a fin de mes. Entonces, si usted está allá en Latinoamérica, si usted está haciendo un plan para venir aquí a estudiar a Australia, considere muy bien si el dinero que usted tiene ahorrado, si el dinero que usted piensa hacer aquí, la inversión para venir a Australia, es suficiente para venir acá. Les pongo un ejemplo. Una renta de un apartamento en Sydney puede estar entre 500 a 700 dólares por semana. Sí, entonces hay otras opciones mucho más asequibles como en ciudades regionales como Adela y como Perth y demás, pero tengan en cuenta que el costo de vida en Australia ha estado un poco alto después de la época pandemia. Pero qué significa eso para alguien que quiera venir a estudiar a Australia aquí a final de 2024, inicios de 2025? Es que la economía le puede pegar muy fuerte. Ese proceso de adaptación puede ser muy fuerte porque yo vuelvo y se los digo, cuando ustedes convierten la moneda local de nuestros países a dólares australianos, si ustedes necesitan hacer esos gastos aquí, créanme que pega muy fuerte y si ustedes no vienen con una buena planeación, si ustedes no vienen con un buen presupuesto, les puede dar un poco duro. Otra cosa que debes tener en cuenta es, por ejemplo, cuando llegas acá, tú piensas que es fácil conseguir un lugar para rentar, entre comillas, pero resulta que cuando tú vienes aquí y quieres aplicar a un sitio para rentar, hay decenas de personas aplicando a ese mismo sitio. ¿Qué sucede con esto? Que se hace mucho más fuerte conseguir uno ese sitio para alquilar. Entonces puede que de primera mano, cuando llegues acá o cuando quieras hacerlo, no encuentres el arriendo tan rápido como esperas. Eso también puede ser un golpe fuerte a la economía, al bolsillo que tengas preparado. Y por otro lado está el mercado laboral. Ahora en Australia no está tan fácil como conseguir cualquier trabajo como ustedes pensarían que era antes. No, ahora la demanda está un poco más fuerte porque después de que fue el periodo pandemia, muchas personas llegaron o llegamos y digamos que esas plazas que habían libres han sido ocupadas. Entonces la competencia entre nosotros, los inmigrantes, queremos hacer esos trabajos operativos, ha estado cada vez más fuerte. Entonces no se dejen llevar por malas ideas u opiniones que tal vez alguien les diga no, es que usted llega allá desde baja del avión y una vez encuentra trabajo. No, eso es totalmente falso. La competencia aquí está mucho más compleja. Y nada más les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en sectores como construcción y el sector de hospitality, que es de lo que más se mueve aquí en Australia, usted diría no, yo llego, me bajo y de una vez hay trabajo en construcción esperándome. No es tan así. Resulta que ya esos trabajos están copados. Las agencias de trabajo son como mucho más selectivas en el momento de elegir el candidato ideal para ocupar ese puesto. Entonces no es como que usted llegó de su país de origen, llegó a Australia y de una vez consiguió ese trabajo. No es tan así, porque muchas personas podrían decirle a usted que se llega y ya tiene trabajo fácil en Australia cuando no es de esa manera. Pero yo no quiero que esto suene como una manera negativa o por lo menos diciendo que es que Australia no vale la pena. No, yo no quiero que tenga ese tono, el video ni nada por el estilo. Simplemente quiero decirles como si ustedes están planeando venir acá, realmente vengan con un buen plan, una buena planeación, porque si a ustedes le están diciendo no, es que eso, el que inmigra ya eso es fácil y eso hace plata como un berraco. No, nada. Tengan en cuenta las restricciones que hay para estudiantes. Sí, entonces que usted solo puede trabajar 24 horas. Tengan en cuenta si ese salario mínimo que usted va a trabajar o si en el sector en el que usted va a trabajar le va a ser suficiente para pagar sus gastos. El gobierno ahora está siendo mucho más estricto en la revisión de los casos de las personas que aplican a visas. ¿Por qué? Y es que hay que hacerlo muy claro y muy sencillo. Y es que el gobierno quiere saber y que las personas que aplican a la visa de estudiantes realmente vengan a estudiar y no a trabajar. Porque así como lo dijo el ministro en un anuncio que hizo recientemente, es que las personas que ven a Australia como estudiantes usan esa visa de estudia como la puerta trasera para venir a trabajar al país. Entonces, piense bien antes de tomar esa decisión de aplicar a la visa si usted realmente es un estudiante genuino. Algo que he notado es que las ciudades grandes de Australia como Sydney, Melbourne y Brisbane son más costosas. Es como más difícil uno, digamos, llegar ahí al fin de mes, digámoslo así. Obviamente, tengan en cuenta que yo hablo desde mi punto de vista de la persona que trabaja 24 horas, que solo puede trabajar full time cuando está en descanso y demás. Entonces, uno tiene que ser como muy ahorrativo, tiene que tener una muy buena planeación de saber que mientras usted esté en periodo de estudio, usted no puede trabajar full time y solamente tiene derecho a esas 24 horas. El dinero que vayas a ganar te sirve para sobrevivir en una ciudad como Sydney, Melbourne o Brisbane o puedes considerar otras opciones como Perth, Adelaide, incluso Darwin, por allá que yo considero que ese es como otro territorio ya, otro país literal. Pero son esas opciones y el gobierno está tratando de impulsar eso, tratar de empujar la gente hacia las zonas regionales, porque ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane, pues, están al tope, digámoslo así. Sydney y Melbourne siempre compitan entre ellas mismas por cuál es la ciudad con más habitantes. Una de las preguntas más comunes que yo recibo para mis redes sociales y eso es, ¿debo ir a Australia como estudiante? ¿Realmente puedo ir a Australia como estudiante? Es la manera más fácil, la manera más sencilla. Yo te diría, piénsalo bien. Si realmente tú tienes un perfil de estudiante genuino, claro, dale, el gobierno va a analizar tu caso y lo va a revisar. Pero yo no considero que sea el momento de hacerlo. Ahora las restricciones están, vaya la redundancia, muy estrictas y van a revisar tu caso con pinzas. Y aún así tengas muy buen perfil y aún así, en tres años atrás hubieses aplicado una visa talibrandado, en estos momentos no te la darían porque el gobierno, digamos que está a full capacity y está tratando de cortar su migración lo máximo posible. Por ejemplo, con el video que le subí hace unos pocos días y es que quieren ponerle límite a los cupos de las universidades. Entonces ya va a ser mucho más difícil conseguir ese COVID que al final del día es lo que te permite a ti aplicar a una visa de estudiante. Por eso, por eso es importante que si estás planeando venir a Australia, tomes un respiro profundo, analices bien, te prepares físicamente y mentalmente también súper importante porque el desafío que se viene aquí es grande. Pero ojo, que esto les queda aquí en la mente, no imposible. Australia es un país maravilloso, lleno de muchas oportunidades y si usted viene con esas ganas y con un plan bien estructurado de gastos, de dinero, de cómo va a trabajar, de qué skills podría necesitar y ojo, sin dejar de lado el inglés, súper importante. Créeme que usted podría, digamos, sobrepasar esas dificultades o esos obstáculos que se podrían presentar al llegar acá a Australia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, mi conclusión de esto es, si usted quiere venir a Ciudad de Australia, si tiene un buen plan, hágalo. Si usted tiene bien estructurado, si tiene un buen perfil, si tiene las skills que en este momento Australia está necesitando, revícese por ahí el tema de ingeniería y sector tecnológico, si es lo que está usted con skills, si es lo que el gobierno quiere, analice bien, venga y estudie. Si, por lo contrario, usted no tiene un caso como tan fuerte, no lo haga. Acuérdese que si usted recibe un rechazo de visa de un país como estos, si usted quiere aplicar a otro, también tiene que mencionarlo. O sea, un rechazo de visas de un país como estos también le podría afectar su perfil migratorio para posibles aplicaciones. Entonces, mi conclusión es, si tienes un buen perfil, aplica. Y si tu perfil no es tan fuerte, no lo hagas en estos momentos. Espera que se baje un poco la marea, que se controle un poco la migración, porque ahora el gobierno está poniendo solo límites, 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 límites. Entonces, digamos que en eso es lo que está enfocado. Pero me gustaría saber de ustedes. ¿Conocen a una persona que esté recién llegada al país? ¿Alguien que esté planeando venir a Australia, pero que no tenga muy claro si lo va a hacer o no lo va a hacer? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Ahí el botón de suscribirse ayuda mucho para ayudar a que esta información le llegan muchas más personas. Comente de cualquier cosa para ayudarle al algoritmo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!